Lleváis relativamente poco tiempo en el sector y no corremos unos tiempos por la crisis, la situación económica. ¿Os gustaría haber nacido en la época de los Mad Men o prefieres esta época? Pues la verdad es que nos ha tocado vivir la época que nos ha tocado vivir. No soy muy dado a pajas mentales y a situaciones virtuales. Seguramente en la época de Mad Men seríamos más ricos, había más presupuesto, estaba todo por inventar, pero la verdad es que si te fijas en esa época y en la de ahora, en ambas dos se estaba inventando o planteando las bases de un negocio. Creo que a día de hoy no es una época bollante económicamente, pero sí que es cierto que se está replanteando, se está construyendo las bases de una nueva publicidad, de una nueva comunicación y en ese sentido es un momento tan divertido quizás como ese. Lo que sí que es cierto es que en esa época estaba Bernat, estaba Burnett, estaba Ogilvy, esta gente marcaron toda una filosofía que a día de hoy sigue latente. Y bueno, ahora mismo es quién va a marcar la filosofía del futuro, ahí estamos. Por eso es tan divertido y tan chulo. ¿Precisamente ese futuro cómo crees que será? ¿Cómo va a evolucionar el sector? A ver, sí que hay unas bases, hay unas bases claras de lo que está marcando. A día de hoy nos estamos dando cuenta, al menos en nuestro segmento, que hay dos tipos de agencias. Unas agencias que son, digamos, más creativas, más pensadoras, más estratégicas y otras más ejecutoras. Unas, a nuestro parecer, se están convirtiendo en commodities, es precio, 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 y otras al revés, va en alza. Es más valioso, una idea es más valioso, un concepto es más valioso, una estrategia. Al final creo que al final se dividirán dos, ¿vale? Eso creo que va por ahí. De todos modos sí que es cierto que hay tendencias que están marcando clarísimamente la relación, ¿no? Como puede ser la interacción con el cliente, cada vez te piden más interacción. Como puede ser unos contenidos, ¿no? Antes era un mensaje y fuera, y todos sabemos que todo ha cambiado, bla, 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 y ahora mismo unos contenidos. Esos contenidos tienen que tener un valor para ese cliente, para ese consumidor que se dice. Entonces, esas tendencias están ahí. ¿Cómo van a cambiar? Pues no lo sé. También es cierto que los soportes están cambiando cada año. O sea, no sé, nos encontramos plataformas que antes no trabajábamos. Ahora mismo tenemos varios proyectos en Instagram y hace dos años, ¿qué coño era eso? Pues no lo sé. Entonces, es divertidísimo porque te obliga a estar actualizado casi al milímetro, ¿no? El futuro está marcado por nuevas plataformas que no conocemos, por nuevas interacciones que no conocemos, con contenidos de valor que no conocemos, por un consumidor que cada día es más exigente y más listo, ¿no? Y en ese futuro, o a día de hoy, por ejemplo, ¿qué formas de comunicación de marca crees que van a ser más imprescindibles? Yo creo que al final es la conversación basada en aportar un valor. Y eso es muy bonito decirlo, la práctica es muy complicada. O sea, al final se trata de cómo me presento. Es una comunicación más personal en la cual, ¿qué te ofrezco? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Te parece interesante lo que te estoy diciendo? ¿Cómo marca? Pues sí. ¿Me estás aportando algo a mí como persona, ni siquiera como consumidor? Sí. Si es así, podré estar en tu shortlist y podré estar interactuando. Si no es así, lo más probable es que me quede fuera. Porque las redes sociales y la comunicación digital, todos sabemos que es una oportunidad. Lo que nadie se ha fijado es que es un gran basurero. Es un gran basurero de información y de ruido que estorba. Y que eso que al final se está viendo, incluso a nivel personal, todos empezamos en las redes sociales diciendo oye, me gusta, me gusta, me gusta. Y de repente al mes y medio dices, hostia, esto ya me gusta. Y ya empiezas. Hace poco escuchaba cómo había empresas que te borraban tu información, tu rastrero digital, porque básicamente es ruido. Al final, ¿qué pasa? Que la selección natural está haciendo, pues una vez más, que la publicidad vuelva a sus inicios. Al principio, las marcas te ofrecieron una promesa que se decía y te decía, oye, ese es mi producto, tengo un gran producto, esto es lo que iba a hacer por ti. Después de dar muchas vueltas estratégicas, volvemos un poco al inicio. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me dices? Y bueno, ¿qué puedo hacer por mí? Y lo demás se va afuera. ¿Y vuestros clientes qué piensan? ¿Qué es lo que prefieren? Los clientes son muy dispersos, porque nosotros empezamos intrínsecamente en la industria farmacéutica. Yo vengo de la industria farmacéutica. El equipo que se ha formado más que viene de todos lados. Nos enfocamos en la estrategia basada en influir a gente que influye. Y en ese sentido, lo que ofrecemos son contenidos. Contenidos que ofrezcan un valor diferenciador y un valor añadido. Lo que piden es, sobre todo, estrategia. Estrategia basada en contenidos. Entonces, oye, no sé cómo acercarme a un segmento. Me parece muy complejo. Son segmentos muy blindados. ¿Cómo puedo acercarme a ellos? Entonces, ahí sí que es cierto que los contenidos de alto valor tienen su fuerza. Y si esto una vez más que he dicho, así resulta muy bonito. Llevo un análisis previo, llevo una escucha previa. Llevo un conocimiento previo del segmento. Y en ese sentido, es cuando, bueno, una escucha, una interacción. Porque al final, cuando nos dirigimos a un segmento, lo que podemos hacer es analizarlo seriamente. Y a partir de ese momento, ofrecemos algo que les pueda interesar. Sobre todo, una conversación, insisto. Y eso es lo que está funcionando. O a nosotros nos está funcionando a día de hoy. Pero ellos vienen con alguna idea ya preconcebida. ¿Entienden cómo funciona este tipo de comunicación? ¿O los tenéis que enseñar? Uf, qué complicado que vas a decir. Es decir, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente, cuando se sienta en una mesa, piensa como una marca y no como una persona. Y es un gran problema, porque todos somos personas, afortunadamente. Lo que pasa es que cuando piensas como una marca, te vuelves obcecado, te vuelves cerrado. Pero nos encontramos que clientes, que son grandes expertos en social media, en comunicación digital, como marcas, no ven el norte. Están perdidos. Entonces, no les enseñamos, les abrimos los ojos. Oye, ¿qué harías tú como persona? Y en ese sentido, pues ya se manejan muy bien. A ver, afortunadamente, tenemos clientes que conocen muy bien la comunicación digital, sus oportunidades y sus efectos. Luego hay restricciones legales por todos lados y eso hay que respetarlo. Y luego hay condicionantes corporativas. Todos conocemos miles de ideas fantásticas que de repente la parte legal de una marca te dice, no, pues hay que adaptarse porque esas restricciones legales están para algo. En cualquier caso, siempre hay dos tipos de clientes. Los que no tienen ni idea de comunicación digital y los que salgan un montón. Y al fin y al cabo hay que lidiar entre ellos dos. Al final tienes que ofrecer. Y muchas veces ofrecer algo que valga la pena, que consiga impulsar las ventas, no consiste tanto en la complicación, sino en la sencillez de lo que estás haciendo. Y muchas veces la parte más compleja de nuestro trabajo es una estrategia muy compleja, hacerla muy sencilla. ¿Y qué clientes os han elegido para hacer este tipo de comunicación? Pues básicamente trabajamos en salud. En los alimentos de salud trabajamos para marcas de metaspegantes, para marcas de antihistamínicos, para marcas antidepressantes, hipertensivos, disculpadme. Y bueno, sobre todo son sociedades científicas. ¿Pero por qué os han elegido? ¿Por qué? ¿Qué tenéis frente a la competencia? Pues actitud. Actitud, actitud. Yo creo que eso marca la gran diferencia. Cuando comenzamos esta aventura, la verdad es que empezamos bajo una premisa clara de actitud. Yo dejé una multinacional por la actitud. Y dije, bueno, pues esto no puede ser. Vale que haya una crisis, vale que eso está mal y vale que hay que utilizar costes. Pero lo que no vale es dar algo peor. Y al fin y al cabo te das cuenta que la actitud, cómo ves a un cliente y cómo ves sus necesidades, es lo que marca una diferencia. Entonces, en ese sentido, somos muy proactivos. Lo que intentamos es escuchar lo que no nos dicen. El briefing es algo que es una orden y encantados de hacer órdenes. El tema está en que muchas veces la orden viene de un tercero y un cuarto y no obedece a sus necesidades, a sus problemas. Y aquí lo que hacemos es investigar mucho. Investigamos mucho, somos muy cotillas, somos muy activos. Entonces, decimos, oye, esto es lo que me habéis pedido, pero esto es lo que hemos ofrecido. Claro, dicen, ostras, funciona muy bien. Entonces, al final se das cuenta que la actitud es, oye, ¿por qué no hacemos más cosas? Muchas veces no se consigue porque hay falta de presupuesto, miedo. Pero eso marca la diferencia entre una compañía que hace exactamente lo que le han pedido, incluso borrando costes, cogiendo al equipo más básico. Oye, es que aquí estamos todos para ayudarte, ¿no? Y sobre todo con grandes ideas. Hay algo que es bastante llamativo, que son los cargos que aparecen en vuestras tarjetas. Tú eres un conformista de la marca. ¿De dónde has salido? Pues de lo mismo. Illusion Labs viene del concepto de que nos ilusiona lo que hacemos, amamos lo que hacemos. Ese es el punto en común que tenemos todos los que trabajamos aquí. Entonces, bueno, cuando vienes de una compañía piramidal, los cargos son de apartamentos. No trabajamos como de apartamentos, trabajamos de una forma totalmente lineal por proyecto. Entonces, en ese sentido, cuando hay que poner un cargo en una tarjeta, al final dices, bueno, ¿qué me diferencia? Y al final es la actitud que tienes frente al trabajo. Porque tu formación y la mía se la complementan y entiendo. Y entiendo que serás un buen profesional y entiendo que hagas tu trabajo. Con lo cual entiendo que lo que me aportas a mí es una actitud. Entonces, es curioso porque en las entrevistas de trabajo, por lo general, siempre preguntamos cuál es la actitud frente a la vida y frente al trabajo. La verdad es que seleccionar equipo es muy complicado porque es como seleccionar un compañero de piso. Entonces, vamos a ver, vamos a buscar gente que en un momento dado les aporte algo nuevo. Al final te encuentras con gente muy variopinta, con una actitud bastante clara. Y es una obsesión por lo que hacen, hacerlo bien. Y sobre todo, un inconformismo, aunque yo soy responsable del inconformismo, porque mi trabajo es sacar mayor partido de lo que ya hacen. Cada uno tiene su puesto. Hay responsables de felicidad, responsables de diversión, restos de emociones. Pero es que tiene mucho que ver con la persona de cada uno. Luego, si los conoces, dices, ostras, que es lógico que sea esta persona. Luego, bueno, hay de toda inspiración. Pero bueno, cuando te enfrentas a una persona de este tipo, sabes lo que te va a ofrecer. Ya no hay duda. Hay mil cargos que cuanto más lo que vas a hacer, no sabes a qué se refieren. Y ahora, ¿hacia dónde os dirigís? ¿Hacia dónde queréis llegar? No es tanto un lugar, sino una excelencia, un lugar mejor. Mejor, pero no tanto empresarialmente. Es curioso, llevamos dos años, desde el tercer mes somos rentables, pero todo lo que hemos ganado lo hemos invertido. La idea es seguir así los próximos años. No es un tema de altruismo, simplemente es un tema de que todos hemos trabajado en grandes compañías, todos hemos visto lo que es el defecto de medios. Entonces, la pregunta es la contraria. ¿Qué pasaría si invertimos en hacer mejor nuestro trabajo, en tener mejores medios de investigación, en tener mejores profesionales, en tener mejores medios técnicos? ¿Qué pasaría si cada vez que hacemos un gran trabajo, en vez de poner medallas, lo intentamos criticar y mejorar? Al final conseguiríamos un servicio, un producto para el cliente excelente. Y al final es lo que te diferencia. Ir más allá, a pesar del cliente y a pesar de los medios, o quedarte en lo que te piden. Lo que te he dicho al principio, al final son dos tipos de compañía. Una compañía ejecutora, que creo que al final se convierte en un commodity y va por precio. Y luego compañías que, bueno, que básicamente por conocimiento, que es importante, por estrategia y por actitud, evolucionan, incluso por encima de las marcas. Y al final son las referencias. Es volver un poco, insisto, a los inicios. Parece que las agencias, históricamente, somos servidores de departamentos de marketing. Cuando en su principio éramos consultores de departamentos de marketing. Oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué proponéis? Si quieres estar ahí, hay que ser mejores que ellos. Y lo que sí que es cierto es que las marcas se han puesto mucho las pilas durante muchísimos años. Y en ese sentido, hay que conocer más que ellos. Y eso es una filosofía de innovación constante. Y cuando digo innovación, no me refiero tanto a tecnológica. Que es una también renovación mental. Ahí es donde queremos llegar. Entonces la idea es esa. Es no abarcar demasiado a nivel de clientes. Sino tanto a nivel de ser una referencia. Es lo que buscamos. Intentar ser una referencia dentro de un segmento que es muy confuso. Porque mezcla una comunicación de consumo. Mezcla una comunicación de salud. Mezcla una comunicación de prescriptores. Y eso dentro de toda esa salsa que es lo digital. La verdad es que no somos una agencia digital al uso. Porque no entiendo lo digital como agencia. Sino como un medio más. Y al final, en ese sentido, es aplicar todas las técnicas que tengas en tu mano para influenciar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti.